¿Y ahora qué? Esta semana ha sido compleja. Esos días donde sonreira la vida, se pone a prueba. En medio de tanta incertidumbre, de comparaciones entre otros países, personas, revisiones estadísticas y recomendaciones de la OMS, es muy difícil de abrumarse. Pero yo creo que nadie tiene una respuesta concreta de cuál es el futuro que nos depara. Nadie se imaginó esto. Estoy seguro que la mayoría de las personas hemos pensado una y otra vez en este momento, ¿qué hacemos? No lo voy a mentir. Todos tenemos momentos de cavilación, de preocupación, en los que a veces nos dejamos llevar por el tormento de lo que podría pasar. Son tan normales esos momentos. Nos preocupan, nos ahogan y hasta nos asfixian muchas veces. Pero en ese momento es cuando tienes que respirar. Y vuelve al presente, a donde estás ahora mismo, en este momento. Entiendes las circunstancias y con qué herramientas puedes contar para resolver. Eso es lo que tenemos que buscar. Imagínate esto. Estás jugando la final del Mundial de Fútbol. Es el juego de tu vida. Minuto 70 al partido y comienza a caer un aguacero torrencial. ¿Qué haces? ¿Te lamentas, culpas al agua y te desconcentras? ¿O tratas de entender las nuevas condiciones para adelantarte, adaptarte a ellas y volverlas a tu favor? Esto no es sobre cómo haces gol o no. Es sobre cómo haces tu próxima jugada. Comparando esto con la vida, en este momento no le podemos echar la culpa al coronavirus de lo que nos está pasando. Tenemos que pensar en nuestro presente y en nuestra próxima jugada. Estar enfocado en el presente es estar conectado con el aquí y ahora. Es una de las mayores virtudes de los grandes deportistas y líderes de la historia. No engancharse con el pasado o preocuparse por el futuro, que no ha ocurrido ni sabemos si va a ocurrir. Tomar decisiones a nivel empresarial y personal es difícil. Y más en tiempos que nunca pudimos imaginar. Por ejemplo, cómo pensar que tendrías que vivir cuidándote de cada persona que de alguna manera u otra te pueda contagiar con el virus. De ir para arriba y para abajo con un es de alcoholado. De afrontar las nuevas normativas sanitarias y las condiciones de trabajo. Y ni hablar de los temas económicos. Cómo adaptarnos a esta nueva realidad al punto de tener que escoger cómo organizar la compañía para que puedas sobrevivir. Tratando siempre de que no dejes a nadie desahuciado. Cuando lo que abunda es el hambre y el desempleo. Esto es algo que no deja dormir a alguien que promueve sonreír a la vida. Ser solidario y echar hacia adelante sin importar los obstáculos que la vida te ponga. Pero hay que hacerlo. Hay que hacer velar esos valores en este momento personales y morales. Con los que fuimos formados. Con los que fuimos educados. Obviamente tenemos que usar información basada en el presente y no en el futuro. Tenemos que poner la cabeza aquí en el presente. Ahora. Eso te va a dar la lucidez necesaria para tomar decisiones. Lee bastante información relacionada a la experiencia de otras personas que le ha ido bien. Está al tanto de las nuevas normativas. Cumple con ellas. Todos esos cambios que se están dando. Todo eso nos permite enfocarnos a buscar oportunidades para los negocios. Para nuestra vida personal. Y sobre todo nos ayuda a entender cómo podemos rodearnos de personas para poder aportar algo bueno. Así es la vida. Y si la vida te da limones, haz una limonada. Y si puedes compartirla, mejor todavía. Ese pequeño detalle puede darle felicidad a alguien que lo necesita. Pero también a ti. Ahí está el secreto de sonreírle siempre a la vida. Y no hay forma que no te queden cosas buenas si estás siempre sonriéndole. Una sonrisa de corazón para todos ustedes. Y que Dios los bendiga. Chao.